Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un refrescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, para todos aquí están, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, barquitos, un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, Para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana, y una vela para esperar, un trompo para la infancia, una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la guerra nada. Para el sol un caledoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, Para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la guerra nada. Para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseñor, para la guerra nada. Para el campo una amapola, para el mar una rebol, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada.